Vamos con Murcia, nos quedamos en nuestro país. A coros y danzas de Ciesa les conocen en Francia, en Bélgica, en Austria, en Chile, en Colombia, hasta en el Vaticano donde fueron recibidos hace algún tiempo por el Papa Juan Pablo II. Dueños de una rica tradición a sus espaldas, también ellos tienen su propio festival de folclore e incluso dirigen la Escuela Municipal de Música de su localidad. Poseedores de una innumerable cantidad de premios, coros y danzas de Ciesa visitan Ingenio con la idea de llevarnos de viaje por las calles murcianas llenas de historia y de vida. Los coros y danzas de Ciesa han performado en Francia, Bélgica, Austria, Chile, Colombia y han incluso performado en el Vaticano donde el Papa Juan Pablo II les ha invitado. Vamos a recibir a Jesús Aorín, que es el director de esta agrupación folclórica, con un gran aplauso. Jesús, cuéntenos cómo definiría usted el folclore que representa la agrupación que usted dirige. Buenas noches. El folclore de Murcia tiene algo que lo diferencia quizás de otros puntos de España. En primer lugar, Murcia es una región uniprovincial, está rodeada, es un encuentro de caminos rodeada por varias comunidades y hemos tenido influencias de todas ellas. Pero si algo destacaría de nuestro folclore, en primer lugar sería la alegría de nuestros bailes, el colorido nuestro vestuario y, sobre todo, la belleza de la mujer murciana. Ese peinado que la caracteriza, que lo van a poder contemplar esta noche, y algo que no lo tiene nadie, que son una especie de castañuelas, que en la región de Murcia se llaman postizas, suenan diferentes al resto de las castañuelas del resto de España, se tocan con el dedo del medio y el repiqueteo se hace con las manos. El sonido suena como el casco de un caballo y el sonido es muy peculiar. Esta noche vamos a interpretar, traemos diferentes variedades de danzas, traemos malagueña, es un baile para agasajar al público en nuestra primera intervención aquí, y qué mejor que agasajarles a ustedes con una de estas danzas más ancestrales. En segundo lugar vamos a hacer unas alpargateras. Es una danza que su nombre indica es el calzado de la chica, las chicas llevan a las chicas del coro y a unas alpargatas, está hecha con espalto, y el baile semeja un poco lo de la guita de la alpargata que va haciendo una especie de nudos, y semeja un poco el trabajo del espaltero de hacer ese calzado. Seguiremos con dos jotas, la jota de los coros y la jota de Cieza. Quizás la jota de Cieza es el baile que más bailamos nosotros con más ganas, cierra nuestro festival, cierra todas nuestras actuaciones, y no hay que olvidar que se la bailamos a Juan Pablo II, que ante el caldorfo en su residencia privada, y su santidad Juan Pablo II con el pie y barrimos nuestro baile. Eso hace un poco de esa complicidad que hacen nuestras danzas, que atraemos que el público participe con esa alegría que nosotros transmitimos también desde el escenario. Seguro que van a encontrar esa complicidad también con nuestro público. Cuando asked how he defined the folklore that his group represents, he explained to us how the Mercian region is surrounded by many other communities, and they take a lot of influence from that, and that they are very lucky to have some of the world's most beautiful ladies with a very particular haircut. and he has explained the certain instrument that you shall see in one of the performances later. The second performance that they will be doing for us just now is the one that they did for Pope John Paul II. So we're very much looking forward to see this. Pues nada, vamos a escucharle, vamos a verles, y a ver si se nos pega algo de ese ritmo que nos traen desde Murcia. Con todos ustedes, coros y danzas de Ciesa. Jesús, muchas gracias. aplausos 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 Gracias. 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 Lo que más quiero, lo que más quiero, la carreta, los bueyes y el carretero. El carretero y el carretero, por allí viene madre, lo que más quiero. Lo que más quiero, lo que más quiero, la carreta, los bueyes y el carretero. Uno, dos, tres, vamos por la tercera. ¡Mulero guapo! Mulero guapo, mulero guapo, la vellina encarnada, voy a los arcos. Voy a los arcos, voy a los arcos, donde vas a por agua, mulero guapo. Mulero guapo, mulero guapo, la vellina encarnada, voy a los arcos. ¡Mulero guapo, la vellina encarnada, voy a los arcos. La Jota quiere que cante, la Jota yo no la sé. Por darle gusto a mi amante, la Jota yo cantaré. La Jota quiere que cante, la Jota yo no la sé. Ay, que sí, que sí, que sí, ay, que no, que no, a esa morenica me la llevo yo. Me la llevo yo, me la he de llevar, si no por la noche, por la madrugada. Mañana me voy a palma, pasar el río no puedo, llévame frente del alma, con tu caballo ligero. Con tu caballo ligero, mañana me voy a palma, ay, que sí, que sí, ay, que no, que no. Si tú quieres novio, novio quiero yo, novio quiero yo, novio quiero yo, novio quiero yo. Ay, que sí, que sí, ay, que no, que no. Dicen que no nos queremos, porque no nos ven a hablar, a tu corazón y al mío, se lo pueden preguntar, se lo pueden preguntar. Dicen que no nos queremos, ay, que sí, que sí, ay, que no, que no. Calzabica, sí, soltericano, 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 ay, que sí, que sí, ay, que no, que no. Echa la salsa de rosa, la salsa se te baja lleno, y yo como voy de pras, toda la voy recogiendo, toda la voy recogiendo. Ahí queda eso. Va por ti, Manolo. Aplausos. María Paloma mía, María Paloma mía. Las palomas son el rey, y tú tienes que ser mía, porque no manda la ley, porque no manda la ley. María Paloma mía, si tu madre no quiere la mía menos, tú quieres y yo quiero, los dos queremos, los dos queremos, los dos queremos. Si tu madre no quiere la mía menos, si tu madre no quiere la mía menos, vamos, fiestanica. Música 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 Música